Se definen a sí mismas como personas de talla baja y aunque las condiciones de la ciudad no están diseñadas para su tamaño, nada les queda grande en la vida. Permiso, doña Ruby, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Ruby, hace cinco años llegaron ustedes acá a Medellín, llevaban viviendo toda la vida en Yarumal y siendo las únicas personas de talla baja ya. ¿Cómo fue esa vida en el pueblo? Bueno, la vida en el pueblo fue bien. Para mí, en mi concepto, fue una vida bien. La escuela, la familia, ya cuando uno llega a una determinada edad, pues que ya nota que como un poco la diferencia. Es difícil, pero ¿qué te digo? Eso depende como del concepto de cada persona, o sea, de la autoestima que cada persona tenga. Si de pronto por las cosas de la vida tú tienes baja autoestima, tú no superas esos problemitas. ¿Cómo fue crecer, ir al colegio, hacer las actividades? Crecer entre comillas. Crecer entre comillas. Crecer entre comillas. En ese ambiente y con la condición. Fue difícil porque sí hay señalamientos. Hubo en un pueblo para la época del colegio, un hijo es muy, muy, muy retrógrado, pues ahí en ese punto. Pero, como te digo, eso se supera internamente, depende de cómo uno viva, cómo uno lleve la condición. Nosotros somos una familia muy unida. En cuanto a ellas, nunca las hemos rechazado. Antes, al contrario, las hemos apoyado mucho. Pues yo digo que ellas se deben de sentir muy agradecidas porque nos hemos dado cuenta que hay personitas de la talla de ellas que han sido muy rechazadas. En mi caso, conozco personitas que no salen de la problemática. Más bien se dejan llevar, se dejan derrumbar, se dejan achicopalar. Y entre estas tenemos si tienen familia que no les colaboran. En mi caso, no. En mi caso, o en nuestro caso, porque te comento que también tengo una hermanita de talla baja. Y en nuestro caso, la familia nunca nos escondió, nunca nos arrumó, no. Todo lo contrario. Tú eres la hermana de Rubi. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu vida de vivir en esta condición? Yo me siento muy bien, muy contenta. Yo de pronto, mi hermana me sentía como apachurradita porque éramos Rubiela y yo y esa era que más gente. ¿Será que somos Rubiela y yo? Muchas criticaban, muchos tenían a uno por cariño, otras por... bueno, y así. Compañeras, amigas, vamos a salir, vamos a parrandear, vámonos para tal parte, y así. Que uno ve que sí, no se sienten mal con uno. Porque es que hay gente que sí. Yo aquí en mi casa, como somos mi hermanita y yo, las que lideramos, mejor dicho, la administración de la casa, la familia, los hermanos, la familia, nos acondicionaron la casa. O sea, nosotros ya no tenemos que estar, es el sube, el baje, el brinque, el banquito. No porque la casa no la bajaron. Por ejemplo, te enseño mi pieza, esta es mi piecita pequeñita, chiringuitica, comodita, pues, en la habitación no se ve pues nada, pues como que no me da dificultad. La más dificultad es venir a la cama y de alguna manera lo hago. Se puede subir reglamenta. En voladora. La cocina sí me la acondicionaron para nuestra condición. Ya no tenemos esta necesidad de estar en el subibaje, que ya a raíz de eso, también te cuento, nos duelen mucho las rodillas. Las rodillas. El subibaje, el banquito, del burrito, el ajuste, de todos nosotros que nos toca por la condición, entonces nos da mucho dolor articular. Entonces, mira mi cocina, ve. Mi cocina apenas es para nuestra estatura. Ya no tenemos la necesidad del banquito. Aquí yo me desplazo libremente en mi oficina. ¿Cómo les recibió la ciudad? ¿Fue darse cuenta de un mundo totalmente diferente? En la ciudad todavía da mucha brega. O sea, todavía tú encontrar las dificultades para movilizar. La ciudad baja un banco, baja un banco y la taquilla super alta y ni te ven. Apenas le dicen al siguiente, sigo usted y dicen a uno, ve ahí hay alguien. De todas maneras, hay más avance, hay más cultura, hay más... O sea, yo te digo, fue un cambio total, total. Porque, como te digo, aquí hay un poquito más de sensibilización a la discapacidad. En el pueblo, como no éramos sino mi hermanita y yo, o sea, uno se sentía más solo, más... no abandonado, pero sí... no sabíamos que había más personitas, sino que éramos nosotras dos nomás. En la calle, las dificultades, como te digo, son las escalas, las escalas son un fuerte maluquito para uno, los cajeros, los ascensores, no, cantidad de cosas, es que este mundo fue hecho para grandes, no para pequeños. Para mí son personas normales como cualquiera. Son diferentes y más especiales, ¿y por qué? Porque hay que colaborarles por lo alto de los productos, entonces uno tiene que estar más pendiente de ellas, qué necesita, qué le colaboramos, qué le bajamos, porque ellas, por su tamaño, pues no alcanzan. Claro que el mío tampoco, pero yo lo debo a la boca. Se vive diferente, dependiendo de tu condición física que tengas, pero si tienes una condición mental que te acepte, no hay ninguna diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!